Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Para mí es un placer poder estar aquí. Mi ponencia se titula ¿Cómo el ejercicio modula tu fatiga? He dividido esta ponencia en diferentes bloques. En primer lugar veremos el impacto que tiene la fatiga en la fibromialgia. Después veremos los efectos que tiene el ejercicio en la fatiga. En primer lugar pasaremos a ver después diferentes tipos de ejercicios más indicados para trabajar la fatiga en la fibromialgia. Y por último algunas consideraciones a tener en cuenta. El síndrome de fatiga crónica se encuentra hasta en un 80% de los pacientes que presentan la fibromialgia. Tal es su importancia que en el año 2010 este criterio se incorporó para el diagnóstico de síndrome de fibromialgia según el Colegio Americano de Reumatología. A día de hoy se desconoce una causa exacta que pueda explicar la aparición de la fatiga crónica en estos pacientes. Pero se han encontrado alteraciones en diferentes mecanismos que regulan la fatiga. Estas alteraciones van a tener lugar a tres niveles. A nivel del hipocampo, a nivel del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal y a nivel de la neurotransmisión. Vamos a comenzar con las anomalías a nivel del hipocampo. El hipocampo es una estructura del sistema nervioso central que tiene una importante función en la memoria. Y también tiene funciones que van a hacer que el hipocampo regule el estrés. Vamos a ver que en los pacientes con fibromialgia existen cambios estructurales y funcionales en este hipocampo. A nivel estructural se ha descrito una pérdida en el volumen de este hipocampo, los pacientes con fibromialgia, lo cual es indicativo de neurodegeneración. Y a nivel funcional se ha descrito una hiperactividad de este hipocampo, lo cual aumentaría la conectividad que existe entre la red neuronal del hipocampo y el hipotálamo, que es la estructura que veremos ahora. Y esto sobre todo es importante en situaciones de estrés. Vale, vamos a ver ahora el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, que es otro de los mecanismos que se encuentran alterados. Aquí tenemos un corte lateral de nuestro sistema nervioso central y vamos a hacer un zoom para ver el hipotálamo y la glándula hipofisaria. En color azul tenemos el hipotálamo y en color rojo hemos marcado la glándula hipofisaria. Pues bien, cuando nuestro hipocampo nos manda una señal hacia el hipotálamo de que ha percibido un estímulo estresante, el hipotálamo libera una hormona que es la hormona liberadora de corticotropina y esta hormona viaja hacia la glándula hipofisaria. Una vez llega aquí, la glándula hipofisaria va a liberar otra hormona, que es la hormona adrenocorticotropa. Esta hormona va a viajar por la sangre hacia las glándulas subarenales, que se encuentran por encima de los riñones. Y a este nivel se va a liberar una hormona, que es la hormona del estrés, que es el cortisol. Muy bien, el cortisol va a viajar por la sangre y va a llegar hacia el órgano que corresponda para aumentar su actividad. Tenemos que decir que el cortisol tiene una función biológica, que en primera instancia es aumentar la actividad para sacar adelante diferentes situaciones. Pero vamos a ver que en los pacientes con fibromialgia existe una hiperactividad de este eje y hace que esta respuesta ante el estrés se vea agotada, como veremos ahora. Aquí vemos cómo el cortisol tiene que llegar hacia una región del tronco encefálico, que es clave para entender la fatiga, que es el núcleo magno del RAFE. Pues bien, en circunstancias normales, el núcleo magno del RAFE va a liberar serotonina y dopamina, que son dos hormonas que van a activar a nuestro sistema nervioso central para mejorar nuestra atención, nuestra concentración o para regular nuestros ciclos de vigilia y de sueño. Pues bien, en los pacientes con fibromialgia, debido al estrés crónico que pueden llegar a sufrir, se ha visto que existe una disminución en la serotonina y en la dopamina que tienen estos pacientes y eso hace que estas vías estén agotadas. Con lo cual va a dar lugar a la aparición de otros síntomas, que van a ser la fatiga, la disminución de la atención o trastorno del sueño. Vale, ahora vamos a ver cómo el ejercicio es capaz de modular estos mecanismos y revertir la situación. Vamos a ver que el ejercicio va a tener diferentes efectos neurofisiológicos. Al nivel del hipocampo va a fomentar la neurogénesis, que esto sería el desarrollo de nuevas neuronas en el hipocampo. A modo de ejemplo, vamos a ver una imagen de microscopio en la que se puede ver un marcaje de diferentes neuronas del hipocampo de una persona sedentaria. Aquí en color amarillo estaría el cuerpo neuronal y en color verde estarían los axones de las neuronas. Y por otro lado, para comparar esta imagen, vemos el hipocampo de una persona que realiza actividad física y se ve que existe una mayor población neuronal, vemos que tenemos más neuronas y es evidente la diferencia entre unas y otras. Por otro lado, el hecho de hacer ejercicio pone en marcha también en el hipocampo otro mecanismo, que es la neuroplasticidad, que sería el desarrollo de nuevas conexiones entre neuronas. Y de esta manera se puede ver revertidas aquellas conexiones aberrantes que existían anteriormente y llevarnos hacia un camino más correcto, por así decirlo. Vamos a ver un ejemplo de cómo conectan diferentes neuronas en un vídeo. Esto ocurre ya por ejemplo cuando hacemos ejercicio, que se van a crear estas nuevas conexiones. Bueno, por otro lado, antes hemos hablado de la hiperactividad que existía en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Pues bien, debido a que el hipocampo normaliza su función, también decíamos antes que el hipocampo estaba conectado con el hipotálamo y al disminuir la actividad del hipocampo también se va a normalizar la actividad de este eje hipotálamo-hipofisario-adrenal. Y por otro lado, en cuanto a la neurotransmisión, el hecho de hacer ejercicio físico activa una región del tronco encefálico que se llama sustancia grisperiacuductal. Cuando se activa la sustancia grisperiacuductal, se pone en marcha la liberación de diferentes sustancias analgésicas que serían los opioides endógenos. Estas son sustancias que tienen un efecto analgésico. Y a su vez, el hecho de activar esta sustancia grisperiacuductal también está relacionada con el núcleo magno del RAFE. Es decir, la sustancia grisperiacuductal también normaliza el funcionamiento de este núcleo. Con lo cual, aumenta los niveles de serotonina y de dopamina y se consigue un mayor efecto analgésico, sensación de bienestar después de hacer ejercicio y con el paso del tiempo, aumentaría también la tolerancia al esfuerzo y disminuiría la fatiga. Vamos a hablar ahora brevemente de diferentes tipos de ejercicio y cuáles son los más interesantes para la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica. Existen diferentes modalidades de ejercicio. Podemos hacer ejercicio de tipo aeróbico, como caminar, bicicleta, nadar, correr. Podemos hacer ejercicio de fuerza, como el levantamiento de mancuernas, ejercicios con bandas elásticas, que sirven para fortalecer los músculos. Ejercicio de flexibilidad, como hacer estiramientos, o deportes, que en los que se trabaja mucho en excéntrico, como puede ser el pilates. Y ejercicio de relajación, que nos van a servir para bajar las pulsaciones y meditar un poco, como puede ser, por ejemplo, el mindfulness. Pues bien, vamos a ver qué dice la evidencia científica acerca de los ejercicios más recomendados para la fibromialgia. Pues bien, en el año 2017 salió una revisión de la Liga Europea contra el Rheumatismo en el que recomendó el ejercicio aeróbico y de fuerza como tratamiento de mayor grado de recomendación para el manejo de la fibromialgia, en base a 382 estudios. Es decir, de todos los tratamientos que existen para tratar la fibromialgia, ya sea farmacológico, psicológico o alternativo, el ejercicio es el que tiene un mayor grado de recomendación. Y no lo digo yo, lo dice la Liga Europea contra el Rheumatismo. Por otro lado, en cuanto a la fatiga crónica y los trastornos del sueño. Según este estudio de revisión, de amados autores españoles, vieron que para trabajar la fatiga lo más recomendable es ejercicio de tipo aeróbico. Y también podríamos usar programas de ejercicio que combina al menos dos o más modalidades de ejercicio. Y para los trastornos del sueño, ejercicio de meditación, como por ejemplo ellos recomiendan el yoga, el tai chi o el mindfulness. Que también es importante descansar bien para luego estar con menos fatiga. Ahora bien, algunos parámetros a tener en cuenta cuando hacemos ejercicio que es importante destacar. La intensidad con la cual hacemos ejercicio. Durante cuánto tiempo tenemos que hacer este ejercicio físico y con qué frecuencia, es decir, con cuántos días al mes tengo que yo hacer ejercicio. Pues bien, la dosis exacta de estos parámetros a día de hoy todavía no se conoce. La literatura científica es muy controvertida en cuanto a este aspecto y es necesaria una mejor investigación para mejorar esta dosis para el tratamiento de la fatiga. Ahora vamos a decir unas consideraciones a tener en cuenta en fibromialgia cuando trabajemos con pacientes como vosotras. En primer lugar, la figura del fisioterapeuta es esencial por diferentes motivos. En primer lugar, hacemos una evaluación inicial de vosotras para ver qué es lo que podéis hacer y qué es lo que no podéis hacer de ejercicio. En segundo lugar, se diseña un programa personalizado y que se adapte a las necesidades de cada una de vosotras. Aunque esto es verdad que muchas de las clases son en grupo y se hacen lo en medio de lo posible. Por otro lado, también se os tiene que enseñar a hacer los ejercicios correctamente y se os tiene que transmitir la importancia de hacer estos ejercicios. También vamos a supervisar cómo hacer estos ejercicios. Es decir, no os lo te lo enseño, también estoy pendiente de que lo hagas bien y no los hagas de manera incorrecta para que te hagas daño. Y además también voy a ver la evolución que tienes a lo largo del tiempo. Voy a hacer un seguimiento para complicártelo más o hacer ejercicio con más carga o decir, oye, ve un poquito más despacio que todavía es pronto para pasar al siguiente nivel. Y también, por supuesto, la motivación y el apoyo que os podemos dar en ciertos momentos. Sabemos que durante la realización de ejercicio vais a sentir dolor, vais a sentir fatiga y también tenemos que estar ahí para ayudaros, para motivaros y, bueno, también es importante celebrar, por ejemplo, los logros cuando se consiguen nuevas metas y, en definitiva, ir superando obstáculos en conjunto. Ahora, vamos a hablar muy brevemente de algunas estrategias para tolerar mejor el ejercicio. En primer lugar, debemos hacer una exposición gradual a la fatiga. Ahora, siempre se aconseja tener un esfuerzo que a nosotros nos resulte como moderado. Eso significa que en una escala de 1 al 10 yo tengo que tener una sensación de esfuerzo percibido de un 5 o un 6. No más. Ni más ni menos. Si llego a más, tengo que bajar la intensidad y si estoy en un nivel de esfuerzo por debajo significa que no estoy trabajando todo lo que yo podría. Poco a poco, según vayan pasando las sesiones de ejercicio habrá que aumentar gradualmente esta intensidad y la duración de las sesiones de ejercicio. A lo mejor, las primeras sesiones, en vez de hacer una hora de ejercicio pues hacemos solamente media hora o, a lo mejor, en vez de hacer media hora son 15 minutos pero siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada. Otro punto importante sería establecer horarios regulares para hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque de esta manera acostumbrados a nuestro cuerpo a este tipo de actividad y cada vez lo voy a ir generando mejor y por otro lado también podríamos buscar el horario en el cual yo me sienta con más energía para poder hacer actividad física. Y por último es importante también tener tiempo de descanso y de recuperación entre las sesiones de ejercicio y entre un día y otro. ¿Vale? Que esto es importante también para no estar agotadas. Como conclusiones, vamos a decir tres conclusiones. El ejercicio tiene efectos neurofisiológicos capaces de revertir alteraciones en los mecanismos responsables de la fatiga. Lo más recomendable sería un programa de ejercicio que incluyan al menos las modalidades de ejercicio aeróbico y de fuerza. y estos programas deben estar diseñados, adaptados y supervisados por un fisioterapeuta.